En este momento están pasando frente a la presidencia municipal el grupo de campesinos que a bordo de tractores vinieron desde la zona temporalera hasta la cabecera municipal en protesta por los recortes que dicen quiere aplicar el gobierno federal al presupuesto para el campo dentro precisamente del presupuesto de egresos de la federación para 2017 afirman que estos recortes presupuestales ascienden a 22 mil millones de pesos lo cual dejaría al campo indefenso ante la competencia que significan los productores de otros países pero sobre todo ante la crisis que ya de por sí viven desde hace muchos años Gracias por ver el video